Como saben, estamos haciendo un reportaje especial para la refundación de Noticieros Televisa, nuestro nuevo noticiario matutino. Esta es la manera en como unos migrantes sirios que aspiran a ser refugiados en Europa nos metieron clandestinamente a uno de los campamentos en donde la policía no quiere que la prensa entre. Ellos nos pidieron entrar para mostrarnos las condiciones en las que los tienen viviendo. Ellos no quieren estar ahí. Recuerden que a partir del 22 de agosto le tendremos un reportaje especial sobre esto.